Bien, en la última parte de la práctica vamos a crear un proyecto nuevo con el mismo esquema de los anteriores, con la UAC, de hecho más adelante añadiremos esos ficheros, y lo que vamos a hacer en este caso es un proyecto de planificación de las entradas y salidas, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, el mismo nombre que antes, el mismo directorio de trabajo, y ahora vamos a decirle que es un EO Planning Project, no vamos a especificar ningún fichero de diseño, y lo que vamos a hacer es generar la asignación de PINES, por decirlo de alguna manera. Pinchamos en NEXT y le vamos a decir que no importe ningún tipo de ficheros. Vamos a decirle que nuestra placa de pruebas es el dispositivo de la familia de la Artrick 7 y es, para nuestra placa de pruebas, como ya sabéis, es el menos 1, XCA, XC7A100G, menos 1. Pinchamos en NEXT y ahora, si os fijáis, el entorno de trabajo va a ser diferente a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. Directamente nos aparece el dispositivo con la parte del encasulado, con los diferentes PINES, aquí veis en la parte inferior los puertos, etc. Bien, lo que vamos a hacer es crear una serie de puertos de entrada y salida. Vamos a decirle que queremos crear un puerto de entrada y salida y vamos a darle el primer nombre, va a ser CLKPIN, que son los puertos que hasta ahora estamos utilizando. Es centrada, las tres opciones, y le vamos a decir que queremos trabajar con el V CEMOS de 3.2 voltios. Si está todo ok, ya hemos añadido un PIN, vamos a añadir ahora un puerto de para el botón también a 3.3 voltios vamos a crear otro para RXT pin que era el de entrada de la UART y un último que es el RESE bien, a continuación vamos a asignar los PINES y aquí lo que necesitamos es la información de los distintos PINES que queremos utilizar pues en el caso del del reloj el PIN es L9 vamos a asignarle ese PIN vamos a buscarlo aquí 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 en el PIN 9 veis como el ASEM nos aparece aquí esto es un PIN de configuración es un PIN de reloj bien como hemos indicado vamos a el PIN de reloj SL3 lo seleccionamos y veis como en la parte inferior se nos ha resaltado ese PIN y ahora dentro de la columna de PORTS si desplegamos veis como únicamente podemos asignar uno de los cuatro PINES los cuatro puertos que hemos creado previamente vamos a asignar el PIN de CLK a continuación podemos modificar el estándar efecto acogido 3.3V etc bien vamos a a ir asignando para el resto de los PINES que queremos de los cuatro puertos que hemos creado vamos a ir asignando los PINES L16 vamos a indicarle que es el botón de RESET el C4 vamos a indicarle que es RX de PIN y por último y por último nos quedará el último botón que lo vamos a asignar al F15 y vamos a decirle que es el el botón bien bien a continuación vamos a a crear un puerto más y en este caso este nuevo puerto le vamos a llamar que es let pins y le vamos a indicar que es un BUS de 7 down to 0 de 0 a 7 ya que van a ser los 7 pines de de la placa de de la placa de ya hemos creado un nuevo puerto y básicamente lo que vamos a vamos a asignar ahora los pines directamente por medio de unas instrucciones básicamente vamos a escribir desde la consola de TFL vamos a asignar set pro perching la G pin el led 7 que es el U6 veis como me me va resaltando dependiendo de lo que voy escribiendo que instrucciones es la que se utiliza en cada momento o autocompletando bien básicamente con esta instrucción le indicamos que el del puerto el peso 7 que acabamos de crear queremos asignarlo al pin U6 bien ya hemos añadido esta primera instrucción ahora deberíamos de ir asignando los mismos lo que vamos a hacer es ir copiando y pegando para asignar vamos asignando el resto de los pines de los leds de nuestra placa de pruebas vamos a hacer ya nos quedan dos y el cero al T8 bien, como veis ya hemos generado toda esa información pues ahora una de las cosas que haremos será guardar esos constraints que acabamos de asignar y le vamos a dar el nombre whatlet y ahora ya hemos generado este nuevo fichero que si os fijáis aquí tenemos añadir toda la información nuestros pines asignación fanout librate etc vamos ahora a chequear el DRC si está todo correcto si hemos asignado los puertos correctamente etcétera bueno este es un error esto es un warning de alimentaciones aquí no hay vamos a ver si están todos los pines asignados correctamente están todos nos indica que está todo ok y ahora por último lo que hacemos es que nos migre este fichero estos puertos de entrada y salida a una descripción de hdl o de iloge en este caso vamos a decirle que lo llame wordlet cualquier otro nombre pinchamos ok y ahora si os fijáis nos ha aparecido una declaración de una entidad en Berilog de un módulo con los puertos de entrada y salida ahora lo que vamos a hacer es añadir el resto de de ficheros de nuestra de nuestra UBA para termina nuestro y ya tenemos nuestra jerarquía correctamente a falta de modificar el fichero que ya teníamos de antes y básicamente ya lo que nos queda es realizar el interconexionado del fichero que nos ha generado con el resto de de nuestros ficheros vamos a modificarlo y a continuación vamos a continuar y ya tenemos bien hemos añadido todos los componentes que vamos a utilizar que queremos estanciar en el fichero top ya los tenemos y veis ahora como están todos los el directorio de las carteras que habían aparecido antes pues ya desaparece lo que vamos a hacer ahora es sintetizar nuestro diseño y generar todos los constraints temporales vamos a darle a room synthesis y vamos a a empezar a definir todos los constraints temporales vamos a esperar un poco a que termine ya está ok y dentro de las opciones de síntesis vamos a arrancar el editor de coste coste de juicio todo 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 lo que vamos a hacer vamos a en la primera ventana pues él nos nos han salido unas recomendaciones de Costain vamos a a decirle que nos busque veis como nos han detectado en el hardware la señal de reloj básicamente lo que vamos a indicarle es la frecuencia que queremos de reloj vemos que funciona la frecuencia de 100 MHz veis abajo la instrucción TCL que nos permite generar esa información avanzamos al siguiente dentro de los relojes señalos no vamos a indicar nada aquí tampoco y a continuación tenemos los los tres en las tres entradas vamos a seleccionar las tres manteniendo pulsado el botón de TRS y vamos a indicarle para el primero TCO es el tiempo que tenemos que esperar la diferencia que veis abajo como nos indica los distintos parámetros que estamos configurando el TCO es el tiempo desde que se da el flanco de reloj es el tiempo que tiene que estar estable la entrada vamos a indicarle que queremos que sea menos 0,5 nanosegundos para el resto el TCO 0 0 y 0 pinchamos en NEXT y para la salida vamos a decirlo todos los tiempos a 0 no hay ningún retardo combinacional pinchamos en NEXT y el resto de opciones todas las que hay veis las dejamos a 0 vamos a indicarle que queremos ver los costes temporales que ha generado y ya lo único que nos quedará será pinchar en FINISH y vemos ahora toda la información de los retardos como nos lo va a traducir para el reloj etc todos los parámetros bien pues ya lo tenemos lo único que nos quedará pues ahora volver a recargar el fichero XTC y ver toda la información de los costes temporales como veis es la manera de realizar todas estas opciones si ahora queremos ver toda la análisis temporal pinchamos OK veis como ahora nos aparece un warning aquí y podemos ver aquí el debido es justo la parte de los botones y podemos incluso verlo en el esquemático bien vamos a avanzar vamos a decirle que queremos implementarlo vamos a cerrar el diseño ya que esto eran los valores antiguos sin tener en cuenta los nuevos costes temporales ahora volvemos a generarlo vamos a coger los nuevos y vamos a ver el análisis temporal vamos a ver Vamos a volver a analizar otra vez la información temporal, a ver si con estos constraints hemos conseguido eliminar ese error, ese warning, daba. Vamos a esperar que termine, ya ha terminado, vamos a cancelar y vamos otra vez a mirar, como decía, el report de tiempos, cancel y si os fijáis ahora tenemos un error. En los par de entrada podemos decirle que nos visualice el esquema y lo que vamos a decirle es que aquí no estamos cumpliendo esos requerimientos temporales debido a la distancia que hay entre el registro y el buffer de salida. Entonces lo que vamos a decirle es que utilice el registro en vez de los que están en el correo de la FPGA, los que están en los bloques de entrada y salida. De esta manera eliminaremos ese problema de tiempos que nos está indicando aquí. Para ello lo que vamos a hacer es que desde la consola TCL vamos a indicarle que añada que añada este comando que añada este comando que es que utilice los bloques de entrada y salida. guardamos dice que hay que volver otra vez a generar los ficheros de implementación vamos a guardar el UCF el UCF el UCF el UCF el UCF el UCF perdón vamos a volver a emplazarlo y vamos a ver a ver cómo habremos corregido ese ese word por lo cual lo que nos quedaría sería programar la placa de pruebas y generar el fiche el diseño con la UAR que es con el que hemos estado trabajando en el que no hace falta que lo volvamos a a programar con este último ejemplo hemos analizado hemos visto el funcionamiento de la herramienta de derivado que como podéis ver es un un paso hacia adelante en cuanto a integración de las diferentes herramientas que hasta ahora hemos visto en ISE todas las tenemos incluidas dentro de un único entorno de trabajo privado hemos visto como sobre todo ha aumentado la potencia en todo el tema de los constraints tanto a nivel de diseño temporales el analizador el analizador lógico también hemos visto que es mucho más potente mucho más sencillo de trabajar con él veis lo que os decía ya todos los parámetros son correctos y si visualizamos el report de tiempos vemos que que ahora todos los valores todos los parámetros de diseño están todos en negro no hay nada en rojo con lo cual vemos como ahora cumplimos las temporizaciones veis como es el mismo ejemplo de antes lo único de diferencia es que cada step fill flop está en los en los bloques de entrada y salida y no dentro del cone de la FPGA con lo cual el retardo lo hemos reducido considerablemente bien pues ya como decía esta es la última parte del tutorial en el cual hemos trabajado con VIVADO y con la nuestra FPGA la NERSIS 4 los siguientes tutoriales lo que vamos a hacer es vamos a trabajar ya con sistemas embebidos vamos a embeber microprocesadores dentro de nuestra placa de pruebas por un lado vamos a utilizar la NERSIS 4 para embeber microlays por otro lado vamos a utilizar otra placa de desarrollo que dispone ya una FPGA de zinc en el cual pues internamente tenemos disponibles un microprocesador un ARM y lo que vamos a hacer es ver como trabajar con ese microprocesador para poder trabajar nuestro configurando el hardware de la FPGA e implementar el software dentro de ese microprocesador tanto como decía para microlays como para la arquitectura zinc con el ARM dual core que tenemos disponible dentro de nuestra placa bien esto es todo nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver 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 vamos a ver